Bueno mis chicos, ¿cómo les va? Otro video desde acá, esta vez desde Madrid. Estoy en Biwap, que es mi sponsor principal para los viajes que hago con skate. Acá podemos ver unos modelos que es para la calle, no es como el que llevé a Costa Rica. Voy a estar acá una semana dando unos cursos de cómo andar en skate. Y desde acá les quería grabar un videíto sobre Costa Rica y las cosas que no se deben hacer en Costa Rica, que a los chicos no les gustan. Como algunos de ustedes ya sabrán, este año yo vuelvo a Costa Rica en noviembre y diciembre. Voy a ir dos meses, unos días voy a ir con mi mamá y unos días con mi pareja. Y voy a hacer un proyecto que todavía no les voy a contar, pero está buenísimo. Tiene que ver con el centro de Costa Rica, no las costas, que es básicamente donde los turistas suelen ir. Voy a intentar hacer algo en el centro de Costa Rica, pero no les voy a adelantar nada más. Y nada, quiero comentarle un poco a mi madre, a mi pareja, aunque mi pareja ya fue el año pasado conmigo, cómo es Costa Rica y las cosas que no hay que hacer allí. Me pareció interesante el tema. Y bueno, ¿qué surge? Yo hago un TikTok con esto y ustedes me dijeron qué cosas hay y qué cosas no hay que hacer en Costa Rica. Vamos a empezar con las que no hay que hacer en este video. Y surgió un tema que no me gusta mucho y es que el tico dice que no le gusta que a Guanacaste confundan con Nicaragua, que no les gusta que los confundan con Nicaragua. Y a ver, me parece un toque xenofóbico la forma en que mis ticos me lo dijeron. Y yo creo que el tico no es xenofóbico, así que ese punto, para mí, vamos a empezar con las cosas que no tenés que hacer siendo tico. Es xenofóbico, porque ustedes tienen un montón de cualidades hermosas y creo que meterse con los ticos, a ver con los Nicaragua, qué tiene que ver con ustedes. Ustedes tienen una naturaleza preciosa, tienen un montón de cualidades positivas, porque atacar otro país para hacerse brillar me parece que no hace falta. Quería aclarar eso y bueno, nos vamos a las cosas que no hay que hacer en Costa Rica. Nunca le digas a algún tico que Costa Rica es una isla. Yo creo que esto viene de que Puerto Rico y Costa Rica tienen nombres parecidos y la gente lo confunde. Le pasó a mi pareja el año pasado cuando me fui a visitar a Costa Rica, que los papás de ella pensaban que estaba en un lugar súper peligroso. O también piensan que no es un territorio independiente, porque Puerto Rico no tiene total dependencia, sino que tienen ahí unos ligados políticos con Estados Unidos. Costa Rica 100% libre, libre de militares desde el 1947, si no me equivoco. Costa Rica un país libre, no es una isla, está al norte de Panamá, al sur de Nicaragua. ¿No te confunde a veces Puerto Rico con Costa Rica? Sí, me pasa. De hecho yo pensaba que... Ah, que Ricky Martin era de Puerto Rico. De Costa Rica, pensabas que era de Costa Rica y es de Puerto Rico. Exactamente, lo he dicho al revés. ¿Cuál es Costa Rica? ¿Es la isla o es la península? Península, no. ¿Puedo limpiarlo? Es un perfeccionista este actor, un día nos vamos a pelear por eso. ¡Vete, vete, vete, vete! No lo vas a limpiar, no. ¡Hombre! Otra cosa me dijeron es, no confundas a Ochoa con Keylor Navas. Me parece que Ochoa es un futbolista mexicano y Keylor Navas obviamente es el prócer nacional costarricense del fútbol. Keylor Navas. Esta me parece interesante. Nunca digas que el gallo pinto no es tico. A eso me parece que esa comida se la pelean entre los países vecinos. Volvemos al tema de Nicaragua. Me parece que ahí se pelean un toque por el gallo pinto. Pero como pasa con las papas fritas en Europa, como pasa con las papas fritas en Europa, los holandeses dicen que son de ellos, originalmente ellos, los franceses también y belgas, que no es lo mismo que belgas, también. Se pelean por las papas fritas, no, no, las papas fritas son originalmente de, pero si los ves en el mapa están todos juntos, es como antes de que existiera limitaciones, pero bueno, no lo voy a decir porque si no los ticos se van a enojar. Si, el gallo pinto es tico, es tico, yo lo digo. No he ido a Nicaragua todavía, pero supongo que comen comidas parecidas. ¿Se llama igual en Nicaragua o qué? En Costa Rica no se debe decir gracias, no tenés que decir gracias, sino tenés que decir con mucho gusto o con gusto. Esto lo aprendí en el primer viaje. Otro, no tenés que confundir el gallo pinto con el rice and beans. Son dos comidas diferentes, una perteneciente al lado atlántico de Costa Rica y la otra, bueno, Costa Rica en general, muy diferentes. Aparte, el rice and beans se hace con coco. Este no lo entendí mucho, pero me lo escribieron demasiados en el TikTok. No se debe comer pollo en el bus. ¿Por qué pollo? No, pero otras comidas sí, es lo que no entienden. No me acuerdo que cuando iba en cualquier autobús por Costa Rica, había un montón de vendedores ambulantes y lo que más comía yo era el mango verde con sal y limón. ¿Por qué el pollo? No, porque tiene olor o qué onda. Me comí pati en el autobús. Bueno, me explicaron en los comentarios. Otro punto muy importante, no critique el acento tico, madre. No sea como la zapata de Iberia. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo va a decir eso ese señor? ¿Qué pasa si son nosotros seis trenos? Confirma, el treno que seguimos es que está próximo a tocar. Negativo, el que está virando básico por final. ¿Buscándolo? Es que entre que odio este acento. ¿Y lo mal que hablan? Sí. ¿Pásate en el green 32? Panamá fatal, sí. Pero como no dio el acento, no me molesta tanto. Pero lo dice el PTT para que dejen de estar pillando la frecuencia. El green 328 alfa con unicone 22.0. Hasta luego. Si te invitan a comer y no llevas nada, es de muy mala educación. Así que no se debe hacer. Tenés que siempre llevar algo. Si te invitan a un café hay que llevar el pan, me dijeron también. O otra cosa es que no te puedes negar o no puedes rechazar si te invitan a un café o a un pinto. Y siempre decir que Dios se lo pague. Y de la mano también está en la carnita asada. Cuando te invitan a comer carnita asada hay que siempre llevar birra. Y este otro punto que también me gusta mucho y creo que identifica mucho a los ticos. Es que no se debe de dañar la naturaleza. Hay lugares, y casi creo que en toda Costa Rica es ilegal hasta cortar un árbol. Hay que siempre proteger la naturaleza. Si vas en un auto y ves a un perezoso cruzar la calle, siempre se espera que termine de cruzar. Se ponen las balizas, se ayuda al animal que esté cruzando. Se cuida la naturaleza. Entonces, ¿qué no hay que hacer? No se debe dañar la naturaleza. Recordemos que Costa Rica es uno de los ejemplos mundiales de la protección a la naturaleza. Es un país que empezó a reforestarse desde los 80. Tenía un 21% nada más cubierto por bosques y ahora está por el 52% de cobertura de su país con bosques. Es un país que produce casi toda la energía que consume de forma natural. Tiene el 5% hasta el 6% de toda la biodiversidad del mundo en este pequeñito país. Así que se encargan los ticos de cuidarla. Y por ahí aquellos ticos que no han salido al exterior no saben que lo que tienen es en realidad un paraíso que no se encuentra en otras partes del mundo. Y vamos a terminar con esta que me llamó mucho la atención y es que no se debe aplaudir cuando se termina el himno nacional. Esto me interesa saber por qué, así que te voy a pedir que me lo dejes en los comentarios. Mae, bueno, como les dije, suscríbanse a este canal. Vamos a estar subiendo solamente contenido de Costa Rica en este canal. En TikTok e Instagram van a ver un montón de contenido de skate. Pueden ver ahí uno. Puse este fondo para que vean más o menos cómo es el lugar donde vengo a trabajar cuando vengo a Madrid. Y la firma que en realidad es la que se encargó de que yo conociera Costa Rica. Ojalá a fin de año también pueda llevar un par de skates más. Así que los pueden probar cuando vaya para allá. Los invito a suscribirse. A dejar en los comentarios qué te pareció. Cuáles son aquellas cosas que no se deben hacer en Costa Rica. Se me faltaron algunas. Y si llegamos a los mil likes en este video vamos a subirle las cosas que sí se deben hacer en Costa Rica. Pura vida, Mae. Gracias por estar acá y nos estamos viendo.